¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Qué colorcito hoy, eh, director! ¡Mire lo que es esto! ¡Parece una papa! ¿No les conté? Yo había hecho de papa. Estudié expresión corporal con Alejandro Apo. Le mando un beso, Alejandro. ¡Ay, no! Pero, ¡ay! Fue hace muchos años. Bueno, la papa que yo hacía era así. Y después hacía la papa frita que era así. Bueno, y la papa pai también, bueno, así. Bueno, a ver quién está en el portarretrato. A ver quién tenemos hoy. ¡Ay, Britney Spears! ¡Ay, cómo! Con la mamá está, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, ahora voy a leer una carta en nuestra sección de correo. Les pido, por favor, que no me manden muchas cartas porque no las puedo leer todas. Apenas puedo leer, sí, una por día. La que seleccioné es esta que me dice, Coti, la semana que viene cumpleaños mi marido y le quiero hacer una fiesta sorpresa. Si le aviso a los amigos, ¿sigue siendo sorpresa? No sé cómo tengo que hacer. ¿Qué consejo me das? Y sí, pues si no le avisas a los amigos, no van a ir y no va a haber fiesta. ¡Bien, así es! Es así, ¿no? Sí, sigue siendo sorpresa. Sigue siendo sorpresa. Y después dice, bueno, acá hay un mensaje para PD, ¿qué será? Pablo... Pablo D'Argelo. Ah, posdata. Dice, muy bueno el programa y me encanta la revista. Bueno, muchísimas gracias Silvia Montanari por tu carta. Y ahora acompáñenme a la cocina. Pero antes, señor del Boca, ¿le puedo dar un beso? ¡Sí! ¿Cómo está? ¡Manchate la cámara! Bueno, lo limpio. ¡No, no, no! ¡Vas a la cocina! ¡Vas a la cocina! ¡Vale, boludo, dale a la cocina! Bueno, y ya estamos, sí, en la cocina porque vamos a aprender muchísimos secretos. Ahora, Leo, Leo me va a ayudar. Y miren lo que tenemos, ¿eh? Porque acá tenemos una nueva pared toda de azulejos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo saber el punto exacto de la comida. Cómo nos damos cuenta cuando el fideo está al dente. ¿Listo para comerlo? Miren, miren qué fideos, ¿eh? Fideos, pene, pene, ¿eh? Voy a tirar uno contra la pared a ver si está listo. Señor director, a la una, a las dos y a las tres. ¡Se pegó! Estaba cocido. También, por ejemplo, el huevo. ¿Cómo sabemos si el huevo está listo? Ahí tenemos el huevo. Ahí va. ¡Se pegó! ¡Se pegó el huevo! Estaba listo. Y a ver, y también, por ejemplo, la salchicha, que a veces no sabemos cómo está. ¡Se pegó también! Estaba a punto. Y un bife, que a veces no sabemos, lo queremos jugoso, lo queremos a punto. ¡Se pegó! Bueno, y también lo que es difícil saber si está listo el pollo. ¿Cómo sabemos? También lo tiramos contra la pared y si se pega está listo. A ver. ¡Corre! 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 ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! Pero bueno, estaba crudo. Ay, bueno. Cortaba así, sí. La revista de Boluda venía. ¡Bien! Boluda Total de Mayo trae un montón de notas reinteresantes. Susana Jiménez piensa que la astrología es el estudio del Teatro Astros. En exclusiva, Carolina Fall nos muestra el fusil. Antes de su primer viaje en subte, Cecilia Zuberbiuller hace un curso para pasar por el bolinete. Y como siempre, nuestra página de cocina. Esta semana te enseñamos a encender la hornalla y te revelamos un montón de secretos acerca de la diferencia entre los platos de vajilla. Boluda Total de Mayo. Aprovechá la promoción. Comprando dos ejemplares pagás el doble. ¡Ya me cambié! ¡Ya me cambié! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí, querida! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué momento, eh! Bueno, y ahora sí, estamos listas para hacer gimnasia. Gracias a Casa Barbieri. Hoy está con nosotros el señor Hugo Lamadrid, preparador PT, personal trainer. Muchísimas gracias, Hugo. Estamos en el programa de aire. Gracias. Disculpame. Bueno, te agradezco que me hayas invitado de nuevo. Muchas gracias al público. Bueno, contanos un poquito cómo podemos, las boludas, escuchen, ¿eh? Hacer gimnasia en nuestras casas, pero como si estuviéramos al aire libre. A mí se me ocurrió un sistema junto a la gente que me acompaña, donde vos vas a hacer gimnasia, tanto vos como cualquier ama de casa, dentro del hogar, pero con la sensación de estar en la reserva ecológica, ¿no es cierto? Con los beneficios que tiene la naturaleza. Es la misma sensación, casi diría que es una cosa virtual. Este es un sistema único en el mundo, ¿no? Único en el mundo. ¿Y qué? ¿Cuánto vale esto? 16 mil dólares. Ah, bueno, vale la pena. Vale la pena. Creo que sí, creo que sí. Por favor, yo te invito a que te subas a la cinta, la pongas en marcha y empecemos con los ejercicios ya. Atención, ¿eh? Vamos a hacer gimnasia en sus casas también. Ahí empezás. Ahí está. Tranquila. Camino. Caminás. Para entrar en casa. ¡Ay! No importa, seguís caminando. Eso es cosa niña. Hola, señor. Vas a ver, mirá, ahí pasa una persona, un amigo de Ollarvide. Vas caminando, va a pasar otra persona más. Fíjate, ya estás pasando, estás muy contenta. Mirá las flores, mirá caminando. ¡Ay, hay un claribel! Claro, mirá. Respirá, mirá ese cielo. Estamos con una temperatura de 27 grados, una sensación térmica de 28, un poca humedad y fíjate que ahora empezamos a correr más rápido. ¿Más? Empezamos más rápido. Por favor, empezá y dale con todo. Y empiezan los primeros problemas. ¿Por qué? Porque aparece el dengue. Guarda con el coquito. Te pica y quedás tuberculosa. Guarda que viene la mosca. La mosca, la mosca que viene atrás. La mosca típica de cualquier asado. Ojo, ojo, porque viene una manifestación de la mosca. ¡Te tira Miguelito! ¡Te tira Miguelito! ¡No! ¡No! ¡No importa, seguí, no pasa nada. Guarda que hay un ladrón. ¿Dónde? Atrás, es típico. Acá pasa siempre. ¡No! Te va a agarrar, te va a agarrar. ¡No! ¡Es tu marido, es tu marido! ¡Hola! ¡Sí! Si conseguís trasera, se trae. ¡Mira el chorro! ¡Sí! ¡Llevo esa chicha, mi amor! ¡Mira el chorro! ¡Mira el chorro! ¡Cortalo, cortalo, cortalo, que viene el chorro! Vamos, seguimos. Sí, 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 listo, listo. Ahora viene la nieve. Guarda, porque cambió la temperatura. ¿De dónde? Hay nieve, hay nieve. ¡Ven a hacer la catástrofe! ¡No, no! ¡Ya salió! ¡No da igual! ¡Y guarda que viene el ladrón! ¡El ladrón! ¿Dónde? ¡Un ladrón ahí te va a chorear! ¡No! ¡No! ¡No te va a violar! ¡No le va a mal! ¡Sácatelo de encima, por favor, porque te va a hacer de todo! ¡Se paró la nieve! ¿Se fue? ¡Pero viene la nieve! ¡Ahora! ¡Ahora la nieve! ¡Ahora la niebla! ¡La niebla! ¿Qué niebla? ¿Por qué? ¡No! ¡No veo! ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡Sincería en la reserva! Hola. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Para mí? ¿Cómo? ¿Cómo que rompiste bolsa? Me dijiste que tenés una alumna. Bueno, ahora voy al sanatorio. Listo, listo. Voy para allá. ¿Cómo se apaga? ¿Nadie la sabe apagar? Bueno, la... ¡Aguantá! ¡Seguí corriendo! ¡Corro! ¡Sí, sí! ¡Ahora que se fue el disco! ¡Ahora viene! ¡Seguí un poquito más! ¡Esperá! ¡Aguantá! ¡No me canso! ¡Que vuelva! ¡Estoy cansada! ¡Ay! ¡Ay! La próxima semana... Acá en Boluda Total... ...va a venir Héctor Alterio... ...que nos va a enseñar... ...a atarnos los cordones con una sola mano. ¡Bien, Boluda Total! ¡Bien, Boluda! ¡Boluda Total! ¡Boluda, Boluda! ¡Boluda Total! ¡Boluda, Boluda!